Sí, la verdad que salimos nuevamente de las calles indignadas, dolidas por un nuevo femicidio de nuestra provincia pero con la gravedad de que el Estado tenía conocimiento de la situación que estaba atravesando Marisol que Marisol se había acercado a denunciar, que la habíamos acompañado a hacer también denuncias virtuales a través del Ministerio Público y Fiscal, que habíamos dado conocimiento a la Dirección de General sobre la situación que atravesaba y sin embargo hoy está engrosando nuevamente la lista de femicidios de nuestra provincia y del país, la verdad que es una situación lamentable que estamos atravesando y que hemos decidido por eso salir a las calles a visibilizar y a exigir estas demandas Siempre terminamos hablando de esto, cada vez que hacemos una nota hablamos de las falencias, de los errores que tienen siempre las instituciones Exacto, sobre todo porque este es el sexto femicidio en la provincia en donde aparentemente los mismos mecanismos que ha tenido el femicidio de Marisol se ha ido repitiendo que ha sido uno de sus exparejas, que tenía denuncias en el Estado, que había intentado realizar la denuncia en la comisaría y que sin embargo la habían deslegitimado, que ciertos medios de comunicación no habían colaborado con su búsqueda sino habían estigmatizado un consumo de ella, es decir, que siempre los patrones se repiten con respecto a las víctimas y que las soluciones nunca llegan a un buen puerto, sino que este es el final que tienen las mujeres que sufren violencia de género El último eslabón es el femicidio y Marisol lamentablemente no tuvo una respuesta del Estado en el momento que los reclamó a pesar de que desde el 2005 venía pidiendo ayuda para poder salir de este círculo de violencia de género Particularmente, digo, ustedes han tenido un acercamiento con ella Sí, nosotras desde Mumolá hemos tomado contacto con ella por el objetivo no solamente de acompañarla en su situación de violencia sino también de poder gestionarle ante el Estado una salida económica como son los programas para víctimas de violencia de género Ella estaba en una lista que nosotras habíamos elevado al Ministerio de las Mujeres en el mes de abril pero lamentablemente todavía no había salido para cobrar Entendemos que estos retardos también son consecuencias porque la imposibilidad económica también hace muchas veces que las víctimas se queden al lado de los agresores por eso es importante la celeridad y dar este tipo de ayudas económicas para poder romper ese círculo de violencia que lamentablemente atraviesa, atravesamos las mujeres Como decías recién, ¿van a salir de las calles las veces que sean necesarias? Sí, las veces que sean necesarias, las veces que los familiares nos piden acompañamiento y todas las veces que tengamos que reclamar en los lugares que tengamos que reclamar vamos a estar aquí siempre más de todo en las calles, en nuestro lugar hasta que así Marisol no haya ni uno menos y hasta que ninguna haya ningún feminicidio más